Me vine pa'l norte, dejé a mi familia Deseando encontrar una vida mejor Caminé de noche por miedo a la migra Hortando el peligro y nada me importó Pasaron los años, me he vuelto a mi pueblo Pero cada día lo recuerdo más Y espero muy pronto lo que tanto anhelo Dios me lo conceda y pueda regresar Pueblito querido, yo nunca te olvido Y espero el momento de volverte a ver Allá está mi gente y mis viejos amigos En la tierra linda que me vio nacer Saludos a mis amigos de mi pueblito querido Para que sepa mi gente que yo nunca los olvido Le mando un saludo a su linda gente Que aunque no la mire, nunca he de olvidar Porque es gente buena, que siempre te ofrece Su mano y lo hace con sinceridad Recuerdo mi infancia y mi adolescencia Aunque había pobreza, yo fui muy feliz Junto a mi familia y con mis amigos Cantando en las calles de mi canto aquí Pueblito querido, yo nunca te olvido Y espero el momento de volverte a ver Ahí está mi gente y mis viejos amigos En la tierra linda que me vio nacer